Hola a todos, en este vídeo os presento una herramienta de elaboración casera que nos puede ser de utilidad a la hora de realizar comprobaciones, por ejemplo, en lámparas LED, ya que la misma está adaptada a la distancia que tiene un LED. LEDs hay de muchos tamaños, pero bueno, en esta ocasión he realizado una herramienta para las lámparas más habituales que suelo reparar. Ya por ejemplo, para lámparas con LEDs un poco más pequeños, pues es tan sencillo como realizar otra herramienta, que ya veréis que es muy sencilla, o una de las punteras, poderla mover de un lado a otro. Pero bueno, vamos a ver la herramienta, que ya digo, es elaboración casera. Para hacer la misma, ¿qué es lo que necesitamos? O ¿qué es lo que yo he utilizado? Un mango de maquinilla de afeitar, dos trocitos de cable, dos agujas de coser, un conector MOLLEX, de los utilizados, por ejemplo, en fuentes de alimentación de ordenador, es de ordenador, al mismo le he quitado dos de los pinos centrales, he dejado solamente los dos laterales, he soldado los dos cablecillos a dos cables un poco más largos, al mango de la maquinilla de afeitar le he realizado un agujero en la base, para poder pasar los cables a través de la misma, llevarlos hacia el lateral, y en la parte frontal de la maquinilla, una vez recortado los trozos que no necesitamos, dejando solamente la puntera, he realizado dos agujeros de un milímetro, o 1,5, para poder colocar las dos agujas. A las mismas le he soldado los dos cablecillos, una gota de pegamento, y ya tenemos las agujas preparadas para poder realizar la medición. Las puntas del polímetro, al ser los terminales MOLLEX del modelo EMBRA, nos conectan adecuadamente, por lo tanto, podemos insertar las puntas del polímetro, para que el mismo quede a punto para poder realizar la medida, tal como veis. Pues ahora, tan solo, vamos a hacer una prueba para ver qué tal, ya me lo visteis utilizar en un vídeo anterior, donde medía la intensidad que consumían las lámparas LED, en este caso, para variar, vamos a ver el voltaje que cae en un LED, por lo tanto, conectándonos en los laterales del mismo. Esta lámpara funciona, tal como veis. Y nada, el tema es tan sencillo como irnos a los dos laterales del LED, encendemos el polímetro, escala de 20 voltios, a fondo de escala, en corriente continua, nos situamos en los laterales del LED, encendemos, y tal como vemos, en este caso, en cada LED están cayendo 20 voltios, 19,9, 20 voltios aproximadamente. En la escala de 20 se nos queda ligeramente corta, en algún momento, supera la medida de la escala, como ha pasado al principio, y procedemos a medir otra de los LED. Aquí la tenemos, apago la luz un momento, para que podamos insertar, donde toca, porque si no, no se ve tan apenas. Ahí le tenemos, medida del LED. Ya si fuéramos midiendo, pues veríamos que todos los LED, en este caso, son LED de 18 voltios. Debido a que ya faltan algunos, se han añadido LEDs adicionales, la medida de caída de tensión en cada diodo, es de 19 algo, 19 voltios y algo, casi 20. Pero bueno, el cometido de la herramienta, era que vieras, cómo, realizar la misma, de forma sencilla, que tanto nos puede servir, para, si hemos quitado, uno de los LED, intercalar la herramienta, y medir intensidad, en la escala de intensidad del polímetro, cómo, si la bombilla está funcionando correctamente, conectarnos a los laterales del LED, y medir, corriente continua, medir, voltaje de corriente continua, en los laterales del LED, medir el voltaje que cae, en cada LED. Pues nada, espero que os guste, es una herramienta más, de las muchas que podemos hacer, tan solo es, utilizar un poco de ingenio, para que se nos ocurran cosas, espero que os haya gustado, un saludo para todos.